Señor Alfredo Zahed, ¿qué hacía usted en el sepelio del señor Lucas Neco? Lambón, porque allá lo vi lloroso y confundido, al pie del péretro, día y noche. Ni yo. Al que no vi, fue a su hermano que no volvió a aparecer. Entiendo que trabajó con Lucas Neco cuando era gobernador. ¿Se volvió su hermano que salió tan cuestionado? Cuéntenle al país. Este fue el contundente mensaje de la directora y periodista de semana al mensaje y acusación de Alfredo Zahed, en donde dice, la tía de Vicky de Neco, Cielo, María Neco, apareció sin solojarse en Valle de Par. Eso se llama vivir sabroso. Vicky Davila.